¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero le dime En amores Fue una luz Que al ilumino Dormí sin Curiza como un manantial Pero me vira de inquietud ¿Cómo fue? Fueron tus ojos y tu boca Fueron tus manos y tu voz Fueron mejor la impaciencia Tanto esperamos Yo llegara Más no sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero me vira de inquietud ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Fueron tus manos y tu voz Fueron mejor la impaciencia Tanto esperamos Tanto esperamos Tanto esperamos Tanto esperamos No sé explicarme qué pasó ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Te quiero mucho Muchas gracias Gracias.